Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, unos días después ya de haber realizado el unboxing de este reloj Timex de la línea Classic, pues vamos a ver la reseña completa y platicarles un poco de este singular extensible, vamos a verlo. Indiscutiblemente lo primero que resalta es ese estilo casual, ese estilo retro ochentero, representado en este reloj todo en acero de la marca Timex con referencia a T78587, aplicado en la color acero, un reloj digital de la línea Classic que nos tiene un peso ligero, apenas de los 45 gramos. En cuanto a especificaciones, pues tenemos un ancho de correa de 18 milímetros, la caja con medidas de izquierda a derecha de 34 milímetros, pero de arriba hacia abajo tiene un poco más de 40 milímetros, así como el grueso de la caja de esta parte en solamente 10 milímetros. Su costo varía de los 31 a los 35 dólares norteamericanos, este fue adquirido a través de Amazon, tardó alrededor de unos 4 días en llegar desde Estados Unidos, un modelo que trae mucho brillo, mucho reflejo, siento no busca ser ostentoso porque busca más ese estilo casual, ese estilo retro, siento que luce muy bien para cualquier tipo de evento, para cualquier vestimenta, lo vamos a tener aquí, en todo plateado, estilo de acero inoxidable, con esa correa de autoajuste o expansible, el cual vamos a ver a detalle, debido a que nos lo presenta con un tono en acero cepillado, donde empieza desde 18 milímetros y ya se va haciendo un poco más pequeña, hasta los 10 milímetros en esta parte. Algo bueno es que en la parte del extensible, al ser cepillado, pues no se pegan tanto o se notan tanto las huellas digitales o el movimiento, lo que lo estemos agarrando, como las partes donde se encuentran pulidas, que al momento de tocar, pues sí, con la pequeñada, si tengamos limpia las manos, pues siempre tenemos algo de pequeña suciedad, que se llega a notar directamente como huella digital en la parte pulida. En el caso del extensible no tenemos ese problema, ¿qué más nos tiene? Pues simplemente aquí la indicación, espero lo puedan ver, de stainless steel, que es de acero inoxidable, en esta parte todo el extensible, que es con esta curiosa forma, con esta historia directamente retro, que muchos recuerdan hace muchos años o llegan a tener relojes que han tenido esta característica, incluso en comentarios, en el video del unboxing, me han puesto, o que algunos han tenido este tipo de extensible, si se lo preguntan al momento de usarlo, que sí quita los vellitos o pellizca, sí, sí lo hace, dependiendo el movimiento que tengamos, mientras lo tengamos puesto, pues no, no genera ninguna incomodidad, de hecho sí es cómodo este tipo de extensible, pero si lo estamos manipulando al momento de tenerlo puesto, como estar jugando con él durante la muñeca, sí, sí va a generar unos ligeros pellizcos, incluso a ser un pequeño jalón de vellos, incluso en mi caso que no, que no soy tan peludo, que soy, tengo muy poco vello en la parte de la muñeca, a mí era algo de lo que me preocupaba, que no se me ajustara de manera correcta, porque bueno, mi muñeca es delgada, de hecho la medida que mantengo en este punto, que también lo hice para tener la referencia, es, la medida de mi muñeca es de 16.5 centímetros, por lo cual aproximadamente esta circunferencia del reloj es de 17 centímetros, de hecho lo voy a poner en este momento, para que se note cómo queda de holgado esta medida, por si algunos desean adquirirlo, y tal vez la duda, como yo al principio, es si me va a quedar o no, en el caso de tener la muñeca delgada, de hacer la muñeca gruesa, pues esto se ajusta automáticamente al tener esta característica de ser expansible, por lo cual tampoco sé cómo lo hagan en este punto, que me parece que tiene una especie de ligas por dentro, incluso también no sé cómo se pueda reducir, obviamente sería muy muy difícil, a menos que sea directamente con un relojero, para la parte de otro tipo de ajuste, pero a mi parecer no es posible, o no sé cómo se haga, ya sin el otro reloj, al ponerlo simplemente lo deslizamos, y se va a ajustar automáticamente a la muñeca, pero aquí puede notar que me queda incluso libre todavía a mí, de unos alrededor de un medio centímetro, por lo que mencionaba alrededor de, si mi muñeca es de 16.5, pues seguramente es alrededor de unos 17 centímetros la circunferencia del reloj, si alguien se llega a medir y tiene una muñeca más chica, pues podría colar el riesgo de que le quede demasiado flojo el reloj, y me queda prácticamente al punto, pero es relativamente cómoda el uso de este reloj, y además, pues de que no tenemos que estar verificando el tamaño, simplemente lo colocamos y se ajusta automáticamente. Pasando a la caja, en ese tono metálico, combinado con negro, en un acero pulido, les diré que no es metal, es plástico o resina cubierta por ese cromo, el cual es muy muy brilloso, se puede notar incluso las pequeñas guías digitales, aunque tenga las manos limpias, tiene muy buenos cortes, no se alcanza a ver algún tipo de rebaba en las partes donde se genera la unión, aquí lo pueden notar, mantiene cuatro botones, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, con esa forma también, si la vemos del lado un poco curvo, en la parte del cristal, el cual es plástico, es acrílico, no es cristal mineral, botones pequeños, de hecho un tanto duros al usarlos, en la parte de atrás, pues la tapa si es de acero inoxidable, incluso quien aseguro nos lo va a indicar, mantiene, ahí lo pueden ver, la marca de hasta arriba, la marca del fabricante, después el modelo de la pila CR216, CEL, WDR, 30 metros, la resistencia al agua, solo para soportar salpicaduras, mojadas leves, tal vez lavar el carro, bajo la lluvia, nunca directamente para soportar el estarlo sumergiendo en el agua, o si lo hacen, nunca apretar los botones, que más dice en la parte de abajo, que la tapa está completamente hecha de acero inoxidable, además de la página de internet, www.timex.com, por si alguien desentrar, ya les mencioné, o dejo la referencia, por si alguien quiere ver también el modelo, directamente en la página, y la tapa sellada mediante estos cuatro tornillos, pasando directamente a la carátula, nos tiene ese fondo y orilla negra, antes de llegar al display, que se puede notar en fondo verde, aquí algo que quiero darles a notar, espero que se vea en cámara, y decirles, es que mantiene una especie de película como polarizado, donde en algunos ángulos se llega a ver verde, pero en otros se ve el tono seguramente real, que es el tono café, aquí a mi parecer en el reflejo por la cámara no se nota, ahí tiene un tono, como un poco más opaco, pero al momento de generar un brillo se ve en verde, entonces me parece que tiene ahí un polarizado, que lo hace lucir muy bonito, de hecho la mayoría de las personas que lo ven me hace notar esa parte, del brillo que da al momento de ver el reflejo, la parte verde, por la parte de encima tiene la marca Timex, después esa línea blanca, sobre todo el fondo negro antes de llegar al display, en la parte izquierda nos marca la palabra set, que corresponde al botón de programación del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda pues el botón mode, que es para cambiar las funciones, de ahí al lado derecho, en la parte superior start stop, que es para la función del cronógrafo, y en la parte de abajo marcado con ese pequeño cuadro en verde, el split reset, que seguramente va a la parte del cronógrafo para generar ese corte en las vueltas, en la parte inferior nuevamente nos indica resistente al agua, así como por la parte de abajo y final, en grande, esa palabra índigo, que es la luz que va desarrollada directamente por la marca, incluso que aquí la dan a anotar con esas letras grandes, y que se genera también con el botón derecho, la cual vamos a ver ya en un momento, en la parte ya por dentro del display, pues nos va a indicar en la parte izquierda, vamos a tener ese pequeño símbolo que corresponde a la alarma, que se encuentra activada, de ahí nos va a dar dos números correspondientes a la fecha, el primero al mes, que sería el mes 5, después ahí el número del día, a 29, en la parte de abajo de los números, observan unas pequeñas letras, que sería el nombre del día, de cada uno de la semana, aquí representado en inglés, el día viernes, quiere decir que el siguiente día, el día sábado, va a aparecer en la parte derecha, y así sucesivamente, ya en la parte central tenemos en números grandes, tanto la hora, minutos y segundos, que es la primera información que tenemos directamente en display, tanto la alarma, fecha y así como la hora principal, en cuanto a funciones, pues nos va a traer directamente la hora principal, presionando el botón de mode, nos va a cambiar a la alarma, la cual se va a representar en la parte superior, no va a aparecer en la primera pantalla o en la parte de abajo, sino vamos a notar cuál tenemos, o en qué horario tenemos activada en la parte superior, empieza a parpadear, ahí sabemos que estamos dentro de la alarma, y en qué hora se encuentra, así como si presionamos nuevamente, va a cambiar directamente la función del cronógrafo, que se debe iniciar con el botón de start-stop, que tiene marcado, frenamos, nuevamente con el mismo, y con la parte de abajo nos va a enviar directamente a cero, de ahí si presionamos mode, nos va a cambiar directamente a la hora principal, entonces sólo mantiene la hora, alarma y el cronógrafo, programación, pues lo hacemos con el botón de set, dejando presionado, y empieza a parpadear los minutos, para generar el cambio de segundos a minutos, presionamos el botón de mode, lo cambia a la izquierda, pero notamos que el cambio no se genera por ambos números, entonces yendo de 12 a 13, 14, 15, sino va a ser número por número, al llegar a 9, o 10, al llegar a 9, puede querer pasarlo al 10, pues simplemente lo va a cambiar directamente a cero, esto sería hacia adelante, en la parte superior de start-stop, lo cambia a cero, si seguimos presionando, a 1, a 2, a 3, o a 4, así sucesivamente, si queremos cambiar al siguiente número, pues con el botón de mode, cambiaremos al primer minuto, aquí ya podremos poner 14, las 24, así hasta llegar al 5, y posteriormente regresa al 0, presionamos nuevamente mode, y se cambia directamente a las horas, de aquí ya hacia adelante, solamente con el botón de arriba, en la parte de arriba superior, superior derecha, nos dice con una P, que nos encontramos a la hora de la DPM, al momento de seguir dando los números, pues si pasamos del 12, cambiará directamente a A, como AM, si queremos cerrar la configuración de hora, pues simplemente hacemos presión en set, de ahí pasamos a la alarma, y la programación será de la misma forma, presionamos el botón, y la configuración se hace directamente en la parte superior, empezamos a presionar a la 1 de la mañana, perdón, 2 de la mañana, 3 de la mañana, aquí nos da con la pequeña A, en qué horario nos encontramos a MOPM, y directamente presionamos set, y se cierra la configuración, si queremos activar o desactivar la alarma, pues dentro de la misma programación, sin que empiece a parpadear, simplemente entramos a la configuración, y para que se quite este pequeño icono, espero lo puedan ver ahí, de el pequeño reloj, presionamos el botón derecho superior, y se debe de quitar, ahí está, eso quiere decir que la alarma está desactivada, si la queremos volver a activar, pues presionamos y aparece, de ahí simplemente pasamos al horario principal, que es donde tenemos la fecha, y listo, ahora pasamos a ver esa famosa luz Indy Glow, por parte de Timex, y en la oscuridad, y al presionar el botón inferior derecho, se nota inmediatamente la luz, que alumina toda la parte posterior, de la carátula del reloj, tiene ese tono verde agua, se tiene que mantener presionado el botón, para que esté prendida la luz, al soltarlo, pues esta se apaga, pero puede notar que la visibilidad es completa, se nota todo directamente en pantalla, es una luz muy bonita, y que es muy representativa de esta marca, como conclusiones, es un reloj que me agradó bastante, mantiene buena iluminación, buena información en pantalla, ese tono verde, que da con algún tipo de reflejo, el polarizado, lo hace lucir muy bien, el estilo retro, son modelos que a mí, me llaman mucho la atención, solamente los botones están algo duros, pero a diferencia de otros que he visto como Casio, estos si están un poco más duros, por parte de la correa, pues es cómoda, pero si, si llegamos a tener ese pequeño pellizco, si llega a generar ese tipo de jalón, cuanto a los vellitos, y en la medida, pues simplemente tomar en cuenta, que va a tener alrededor de una circunferencia de 17 centímetros, el precio me parece correcto, por lo que se paga, y por lo demás, las funciones son las necesarias, para el uso del día a día, además de que tiene un estilo muy casual, entonces el único inconveniente, pues podría ser, o si lo quieren ver así como inconveniente, es ese pequeños, pequeños jalones que nos puede generar, y que tal vez, al momento de que tenga alguna ruptura, o algún problema, sea difícil encontrar o reparar, este tipo de extensible, siento que el reloj cumple, sin ningún problema, por parte de sus funciones, y para lo que está hecho, no sé qué piensen, de todas maneras, siempre espero sus comentarios, si les gusta, si tienen este modelo, si les agrada, alguna sugerencia, si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse, denle clic, es rápido, es fácil, en cualquier parte de los apartados, las letras rojas, viene también la reseña del reloj QIQ, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!